qué tal señores vamos en camino al walmart de eduardo molina y san juan de aragón en gustavo amadero ven acompáñame disfruta de este gran vídeo que se viene a continuación donde te voy a mostrar si efectivamente hay carencias hay asuntos que al ojo humano normalmente no puede no puede percibir vamos a ver ahorita el trayecto de este de este espacio porque vean yo la verdad es que esperaba encontrar menos gente y no hasta tráfico hay aquí en esta en esta zona sale este vamos a ver si hay fijoles la canasta básica el huevo de algunas frutas el mismo pan que tanta gente hay en un centro comercial en la ciudad de méxico muchos por ahí en facebook me comentaban que habían encontrado hasta tiendas saqueadas que ya no había jabón que ya no había la y sol que ya no había lo referente al gel al papel todo eso señores todo eso vamos a desengañarnos acompáñame a ver este este vídeo en este trayecto y que encontremos las cosas de buena forma de buena manera no hacer el el asunto extensivo verdad para para considerar ir a saquear las tiendas no todo tranquilito vean yo les prometo que creí que iba a ser menos gente menos en serio porque ya estamos a punto de fase 3 aquí en la ciudad de méxico de hecho hoy dicen que que es en esta en este día en la tarde que van a hacer el llamado a fase 3 mi amigo de perú héctor durán ayer en su estado de whatsapp subió que ya la policía les está diciendo a los mercados que ya tienen horarios básicamente para abrir y cerrar si sale una persona de la familia a traer todas las provisiones para que no haya ningún inconveniente ningún detalle pero bueno yo transmitiendo desde la ciudad de méxico recuerda soy el taxista voy a hacer mi despensa y a ver qué encontramos te hice este pequeño vídeo a ver si no nos corren de la tienda o nos evitan grabar ya ven que este pues de repente sí sí se pone feo el el asunto ahí te voy a dejar unas fotos las que estuviste viendo en este en este trayecto para que veas cómo encontramos cómo encontramos el centro comercial walmart para ser exacto probablemente en ahorrera en soriana en el mismo oxxo son tiendas que surten pues productos de día con día señores productos de día con día ya llevamos tres minutos y pues bueno les digo que hasta tráfico hay miren la verdad es que no me había tocado salir con con carros así de este tipo o sea que hubiese hasta el eléctrica está yo bolas y señores yo bolas pues ya está vean el vídeo aquí está qué tal terceros muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo con este taxista de la ciudad de méxico el día de hoy estamos en un walmart de la ciudad en gustavo amadero y les quiero presentar todo esto para que no les digan que no les cuenten y andamos checando cada uno de los pasillos si tú tienes esa posibilidad de ir a un walmart tienes un gol muy cercano bueno no necesariamente ese tipo de tienda puede ser cualquiera este he notado que todo hay señores todo hay lo que ustedes están viendo por ahí les voy a dejar unas fotos también del asunto de los pasillos yo lo único que ahorita he notado vean les voy a poner aquí que donde está el de arroz y frijoles pues un poco digamos que ahí es donde está un poco miren por ejemplo es este de ahí en fuera pero sigue habiendo y sigue habiendo señores ahí está y pues bueno aquí el chico todavía sigue echándole poner en el stand sin ningún problema se los había comentado se los había informado el día de hoy estoy haciendo unas compras en el centro comercial y pues bueno vean señores como no hay ningún desabastecimiento como se lo puede decir si hay artículos y continuamente los están llenando en los anaqueles así es que si tú querías conocer un centro comercial un walmart que es este la que te estoy presentando pues ve hay de todo de todo no hay ningún faltante que sea un caos están por dar el tercer la tercera fase aquí en la ciudad de méxico mira productos enlatados productos en las cajitas de cartón todo hay señores todo hay pero pues sigamos avanzando a ver que que encontramos aquí vamos a pasar en la de los carnes de las carnes para que se den cuenta vean yo llevo esto media noche las salchichas un kilo de fútbol dos leches cajas de galletas para el niño el aceite y una mayonesa este es el el de carnes el departamento el pasillo ahí está o sea si hay si hay no está habiendo esta sed de momento si hay en estos departamentos yo estoy tratando de grabar no vaya a ser que me vayan a regañar o que me vayan a a decir algo pero pues básicamente vean el departamento de papel eso si eh o sea no busques Lysol porque no hay y por favor ahorita lo encontramos no 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 hay este Lysol este por ahí creo que si había un asunto del del cloro este el papel ve o sea está hasta su re máxima capacidad sale y pues bueno hasta aquí llega el departamento de jabones yo quería mostrarles lo respectivo al al Lysol pues que según yo debe de ser esto mira aquí está ahí está señores ahí está por ejemplo aquí que no tenemos dice clean versat que sabrá Dios que sea temporalmente agotado oxi clean nada que ver es este el oxi clean nada que ver señores y pues y pues donde puedo encontrar el Lysol mira ahí tenemos pinol vamos a llevarnos un pinol para limpiar el taxi para estar al 100 y poder desinfectar ahí está señores el cloro ahí está no hay ningún problema no hay ningún problema varios líquidos me acabo de encontrar un Lysol aquí está uno dos corrí con suerte señores desinfectante en spray elimina olores pues ya está los últimos llévele llévele son tres señores corrí con suerte ya ven luego no es bueno hacer los no es bueno hacer los los este videos lo de menos es mentir y no ahí lo vieron ustedes encontré yo me eché tres nada más uno para el taxi porque ya no tengo el verdecito que siempre les mostré el verdecito y pues ya no eché el pino mejor aquí alguien ya hizo aquí esta esta cuestión que tal señores que tal señores pues bueno es un placer vamos a seguir grabando aquí que tenemos que tenemos ramírez que tenemos el de vino mira el de vino ahí está el de vino pues ok yo no puedo grabar ya está te agradezco poli gracias en lo dicho señores hasta aquí llegó el video ya en la tarde nos vemos cuídense bye